¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, me siento súper sexy, buenos días a todos, espero que estén teniendo un fin de semana así, pero de la refe en un full fly, así súper increíble, y nada gente, en verdad el día de hoy vamos a hacer muchas cosas divertidas, hoy ya tengo una reunión súper importante de mi mejor amigo que su cumpleaños, mi mejor amigo desde los 6, 7, 6, 7 años, mi querido amigo Giorgio que lo veo en el vlog de ayer, el Capitán América, y hasta ahorita estoy emocionado, hasta ahorita es como que estoy demasiado exitoso, la vería tres veces más, es muy buena la película, yo soy amante de los cómics, y me jode, justo estoy pensando ahorita, y me jode que no me hayan invitado a este restaurante súper chévere de cómics, yo que amo tanto los cómics, sí, me puse un poco celoso que mis amigos si fueron y yo no fui, pero bueno, este es el outfit sexy del día de hoy, boom, gorro, lentes, polo, camisa, este churro no es este churro, ponme en los comentarios, ya vamos a la casa de Kate ahorita, tenemos que ir a la casa de Kate volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el Perú! ¡Carajo! ¡Casi! ¡Casi! Es como tratar de trapar a pie grande, como que en cámara, no, en serio, Kate es muy gracioso, dele tiempo, fácil ir en dos años, así de suelta, ya, fresh, todo fresh. El día está bien feo, una caca te está comprándose algo, y yo me compré para la noche del día de hoy, una belleza de trago hermoso, que yo y mis patas tomamos, que es un ron barceló, rico para toda la familia, y unas papitas para complementar, porque ya el lunes comienzo la dieta fuerte, así que adiós papitas y adiós comida chatarra. Escuchen esta rola, esta buenaza. Escuchen. Me encanta la voz de ese señor. Sí, bueno, ¿no? Me encanta La más bella que tú. Quédate, amor. No. La que tú. Acá te dejan bien en claro que este es el segundo piso. Voy a usar una polera que es alucinante. ¿Te gustó? Sí. Ojo, con su permiso. Ay, como si yo te hubiera unido. Ah, mentira, pero está, no, hemos comprado unas poleras chéveres, porque necesitábamos, porque este invierno no tenemos casacas ni nada, así que ya nos hemos comprado cositas chéveres. Para que no me guste mi casaca rosada. Claro, es que a ella la conocí con una casaca rosada que hasta ahorita la usa, pero la he usado 5 años. Yo igual, o sea, la ropa, la casaca negra que me ven a veces en los videos adidas, la tengo de hace años, años. ¿Cuántas mujeres se han puesto en esa casaca? No, mentira. No, mentira. No, esa casaca nunca la he prestado, jamás. Jamás. ¿Sí? ¿Te la he prestado a ti? La negra adidas. Sí, la negra adidas. La tenía mi maletera ya. Pendevis. ¿Ha sido la única que usa esa casaca? Sí. Es la única, papá. Sí, mierda, les marca territorio, mis lackeys. Bueno, eh, quiero salir a volver allá. Me encantaría estar ahorita en el almuerzo con tu papá, pero es un poco faltosa. Pero, estoy feliz. ¿Estás feliz, amor? Sí. Acabo de llegar al peor lugar del mundo para comprar ropa. Una tienda de solo vestido de mujeres. Increíble sábado. Increíble. Y lo peor es que Kate no se ve vestido. Estamos con el compañero de sus hermanas. Y a su mamá. Son muchas personas. Pero esta música me gusta. Ahorita nos estamos yendo a la casa de Manuel. Ahí nos va a recoger cash. Herrer el dinero en su super limusina. Super pro. Ya la van a ver. Es una limusina, pero hammer. Estamos hermosos. Y la polera que quería... ¿Es polera o chompa? La chompita. La chompita. Y la que le iban a mostrarles es esta. Boom. ¿Sí o no? ¿Sexy? Sí. Perfecto. Estamos bien sexy ese día. Ahorita... Chequeé mi Instagram. Voy a poner una foto super sexy de nosotros. De todas maneras. Mira esta sensualidad. Chean. Chean. Ah, este es el outfit de la noche. Esta polera super sexy. Mis pantalones heterosexuales. Y mis tabas de punta que Kante dijo que se ve limis limis. Así que ella... Todos son mis ilíces el día, mi amor. Sí. Ahí está. Nuestro Uber. Uber Cash. Uber Cash. ¿Cómo están, amigos? Cash es tan millonario que vende marcianos y tiene un asiento doble atrás. Gracias, Cash. Doble como tú. Alame. Cash, cállame. Todos acá abajo en los comentarios. Amor, ¿qué necesitas viajar con tanto estilo con Cash? Grandes palabras de una gran chica. Regresamos en breves. Cash. Ay, mire. Sale justo yo río con la... Puta, me parece un capítulo de narco. La jata de Walter White. Ya pusiste tu música homosexual. Ya, habla. Para ayudar. Estoy muy, muy agradecido porque están todos ustedes acá. Porque por más que venga más gente, lo que me importan son ustedes. Usted, por Pussy, que han pasado demasiadas cosas. Que esté también Cate, Ale y sobre todo Lorena que ha venido casi especialmente para... Para este momento. Para este momento, así que internacional. Me siento una persona muy afortunada. Ah, salud. Bien, salud, precioso. Qué linda palabra. Salud. Eso, al trago. La juerga está demasiado... No, güey. La camisa Charly está en la piscina. No, no. La camisa es la piscina. Ah, tenés la pichí jodido. Se jodó. Te meas. Se mea. Se mea. Se mea. Se mea la vida. Horrible cuando estás juerga y te meas. Eso es una buena juerga. Si no terminas meado, no es una buena juerga. Y Anacone y su pasito sensual. Distancia. 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 Firme. Descanso. Atención. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya sé que fue mucha joder, mucha diversión. Pero siempre trato de hacer estos vlogs como los Simpsons. Si ven los Simpsons bien, siempre es como que cae de risa, cae de risa, todo. Pero siempre, al final, dejan una lección. Y la lección que les quiero dejar en este video es que aprecian a sus amigos. Aprecienlos y quiérenlos. Equivóquense con sus amigos. Pero que los buenos amigos, o sea, si te equivocas con ellos y regresen a ti, son los que vieron este video. Son increíbles, mis amigos. Y los quiero demasiado. Así que nada, gente. Giorgio, feliz cumpleaños. Te mereces esto y muchas cosas más. Te va a ir muy bien en todo lo que hagas. Otra cosa, una última recomendación. Comerse polares así. Van a ser la estenación de la noche. Y nada, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, meter like o lo que quieran. Y nada, nos vemos el día de mañana. Y recuerden, sean felices. ¿No se? No dijeron. ¡Puik! ¡Suscríbete al canal!